¡Gracias! 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 La policía no tardará, que no sienta muy tranquila está, las hamburguesas a mí no me van, la dependienta me mira mal, muchas cabezas se rodarán. Masáquen en el buquete, todos piensan que van a morir, masáquen en el tribunal, la policía me buscará, masáquen en el buquete, todos saben que van a morir, masáquen en el tribunal, la policía no me encontrará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!